¡Américo! ¡Solviamos los chilenos! ¡Perfecto! Bueno, otra canción del Grupo de la Noche para ustedes. ¿Pero qué juegan? ¿Ok? ¡A ver otra vez! ¡Una huida a los chilenos! ¡No! Son bastantes, y no tienen frío, ¿verdad? ¡No! ¡Claro que no! ¡Mamérico! ¡Vamos a bailar! ¡A bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Echame! ¡Fuerza! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lobre aquí de esta hora! ¡Y ahí está! ¡Venga a lo que dice en la boca! ¡Venga a lo que va a volver en tu boca! ¡Venga a lo que va a volver en tu boca! ¡Venga a tener demasiado obsesión! ¡Venga a seguir en la anuncia! ¡Venga a competir dame por la noche! ¡Venga a volver en tu boca! ¡Venga a volver en tu personaje! ¡Venga a ser aquela tentación! ¡Venga a hacerlo! Y volar, y volar, soy yo de amor Y volar, y volar, soy yo de amor Y volar, y volar, bajo el cielo Y volar, y volar, sueño que yo quise Y volar, y volar, bajo el cielo Y volar, y volar, y volar, soy yo de amor Y volar, y volar, y volar, auto el cielo Y volar, y volar, y volar, esto vino, lo verdad Y volar, y volar, y volar, zoño que yo quise Vrijó, y volar, y volar, sueño que yo quise El amor de la tierra y el amor Y volar al hogar El sueño que yo quise En nuestra vida Y volar al hogar 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 El sueño que yo quise En nuestra vida Y volar al hogar El sueño que yo quise